Hola, hola a todos mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este canal donde vamos a iniciar con nuestra oración de laudes, en este día que celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, hermanos. Casi nada, ¿no? Entonces, con esta alegría, hermanos, que nos caracteriza, vamos a iniciar de una forma solemne nuestra oración. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. A Jesucristo, Rey de Reyes, venid, adorémosle. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Jesucristo, Rey de Reyes, venid, adorémosle. Qué hermoso es rey en la campaña. Iba vestido de verdad, y era su espada de conquista, el fuerte amor que vence al mal. Qué hermosa aquella estirpe suya, desde el divino manantial. Es rey de la casa de David, nacido en cuna virginal. Murió en la cruz ajusticiado, por rey del pueblo de Abraham. Este es el rey del universo. Si Dios lo ha escrito, escrito está. Rey que desarmas las conciencias. Rey vencedor de Satanás. Sobre las ruinas del pecado, tú solo creas vida y paz. Oh Jesucristo, mi Señor, Rey poderoso que vendrás, a tus hermanos pecadores, mira con rostro familiar. Bendito el Rey crucificado, el Rey de Reyes inmortal. Desde la altura de tu Padre, reina con cetro de piedad. Amén. He aquí un varón cuyo nombre es Germen, se sentará en su trono para reinar, y proclamará la paz a las naciones. Sin dejar la derecha de su Padre, y para consumar su obra divina, el sumo Verbo, que ha venido al mundo, llega al fin la tarde de su vida. Antes de ser por uno de los suyos, dado a quienes la muerte le darían, en el vital banquete de Cenáculo, se dio a los suyos como vianda viva. Cenáculo, se dio a los suyos bajo dos especies, en su carne y sus sangres sacratísimas, a fin de alimentar en cuerpo y alma a cuantos hombres en este mundo habitan. Cenáculo, se dio naciendo como compañero, comiendo, se entregó como comida, muriendo, se empeñó como rescate, reinando, como premio se nos brinda. Hostia de salvación, que abre las puertas celestes de la gloria prometida. Glorificada eternamente, sea la perpetua Deidad, que es una y trina, y que ella finalmente nos conceda, en la patria sin fin, vida infinita. Amén. He aquí un varón cuyo nombre es Germen, se sentará en su trono para reinar, y proclamará la paz a las naciones. Se mostrará el grande hasta los confines de la tierra, y él será nuestra paz. Salmo 62 El alma sedienta de Dios Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se mostrará el grande hasta los confines de la tierra, y Él será nuestra paz. Dios le otorgó el imperio, el honor y la realeza, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo servirán. Cántico Toda la creación alabe al Señor Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor, bendecida al Señor Cielos, bendecida al Señor Aguas del espacio, bendecida al Señor Ejércitos del Señor, bendecida al Señor Sol y luna, bendecida al Señor Astros del cielo, bendecida al Señor Lluvia y rocío, bendecida al Señor Vientos todos, bendecida al Señor Fuego y calor, bendecida al Señor Fríos y heladas, bendecida al Señor Rocíos y nevadas, bendecida al Señor Témpanos y hielos, bendecida al Señor Escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mares y ríos, bendecida al Señor Cetáceos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Siervos del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ensalzémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Dios le otorgó el imperio, el honor y la realeza Y todos los pueblos, naciones y lenguas Los servirán Realizando la verdad en el amor Hagamos crecer todas las cosas hacia Él Que es la cabeza Cristo, del cual todo el cuerpo Bien ajustado y unido a través de todo el complejo De junturas que lo nutren Y actuando a la medida de cada parte Se procura su propio crecimiento Para construcción de sí mismo en el amor Que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado Que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado Y que hablen de tus hazañas Que proclamen la gloria de tu reinado Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado Cristo es el primogénito de entre los muertos Y el príncipe de los reyes de la tierra Él ha hecho de nosotros un reino para Dios su Padre Aleluya Cántico evangélico Cántico de Zacarías El Mesías y su precursor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró A nuestro Padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará el Sol Que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cristo es el primogénito De entre los muertos Y el príncipe de los reyes De la tierra Él Ha hecho de nosotros Un reino para Dios Su Padre Aleluya Hermanos Adoremos a Cristo Rey El cual existe Antes que todas las cosas Y en quien todas las cosas Tienen su razón de ser Eleemos a Él nuestra voz Estamos clamando Que venga tu reino Señor Que venga tu reino Señor Cristo Salvador nuestro Tú que eres nuestro Dios y Señor Nuestro Rey y Pastor Conduce a tu pueblo A los pastos de vida Que venga tu reino Señor Buen Pastor Que diste la vida por tus ovejas Si tú nos guías en nuestra vida Nada nos faltará Que venga tu reino Señor Redentor nuestro Que fuiste constituido Rey sobre toda la tierra Haz que todos los hombres Te reconozcan Como cabeza De toda la creación Que venga tu reino Señor Rey del universo Que viniste al mundo Para dar testimonio De la verdad Haz que todos Proclamemos Tu absoluta primacía En todo Que venga tu reino Señor Tú que eres nuestro maestro Y modelo Y que nos has admitido A tu reino Concédenos Llevar desde hoy Ante tus ojos Una vida santa Sin mancha Y sin culpa Que venga tu reino Señor En silencio hermanos Presentemos Al Señor Todas esas intenciones Que hemos traído Para esta oración De laudes Decimos Que venga tu reino Señor Que venga tu reino Señor Pidamos fervientemente Al Padre Celestial La llegada del reino De su Hijo A cada uno de los hombres Nuestros hermanos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios todopoderoso Y eterno Que quisiste fundar Todas las cosas En tu Hijo muy amado Rey del universo Haz que toda criatura Libertada de toda esclavitud Sirva a tu majestad Y te alabe Eternamente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Recuerden acompañarme En toda la liturgia De las horas Oficio Laudes Tercia Sexta Nona Vísperas Y completas Para seguir santificando Nuestra jornada Y claro hermanos No olviden por favor Suscribirse al canal Darle me gusta A este video Y también compartirlo Con amigos Bendecida jornada hermanos